Todos los días hacer algo nuevo se hace necesario y menester en cada uno de nosotros. Todos los días necesitamos saber que ese Dios maravilloso vive en cada uno de nosotros. Todos los días tenemos que entender que sin Dios, sin Dios somos nada señores, sin Dios somos nada mi gente. Y hay que entregarle cada una de nuestras vidas a ese Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. A ese Dios que es lo más bello que le puede acontecer al ser humano. Vive, vive cada día con la certeza que Dios está contigo y que Dios nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar. Si todos te fallan, Dios no te falla. Sígueme en esta plataforma. Dios.